Damas y caballeros, en unos instantes dará comienzo un espectáculo sin igual que os dejará boquiabiertos. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares y dispondránse a votar. Bienvenidos a la experiencia tal manera. Ladies and gentlemen, in a few moments we'll begin an spectacular show that will make you crazy. Please turn off your cell phones and get ready for a show. Welcome to the Dominaria Experience. We're going to join, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, vamos a calentar esto, vamos. Vamos, somos pocos pero buenos. No, 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 no. ¡Gracias! When it is clear in my arms Was a very unnecessary day It can only do hard Ahí vamos Words are spoken to be broken And you understand Words are trivial Flesh is dreaming So so stop it Words are meaningless Unforgettable All I want is All I need is here In my arms Was a very unnecessary day It can only do hard Hey! What I want is here in my arms Was a very unnecessary day It can only do hard What I wanted All I need is here In my arms Was a very unnecessary day It can only do hard Woo! 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 ¡Vamos a esas pervas! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Descongelo el corazón Descongelo la razón Descongelo la cabeza Descongelo la ilusión Recupero esta canción De exorcizos y a las penas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué volvemos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos? ¿Para qué nos vamos a ir? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué volvemos? ¿Para qué? 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 ¿Para qué nos vamos? ¿Para qué nos vamos a ir hoy? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y porque todo gira alrededor de hoy Malambo El rey descubre la atracción Potocas somos dos en la misión Y que revienten las mariposas Para que, para que, para que volvemos Para que, para que, para que nos vamos Para que, para que, para que volvemos Para que Para que, para que, para que volvemos Para que, para que, para que nos vamos Para que, para que, para que, para que volvemos Para que, para que, para que ¡Gracias! 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 Quiero que me mires a los ojos y me digas que habrá Muchas noches locas de brujas y dragones de cenar Joaquín que me lances fuego aunque sepas Podemos explotar Porque vos y yo vamos a explotar Son las sensaciones más intensas que solíamos soñar Cuando en una barca navegamos el deseo hecho mar Y si cierro los ojos siento que tu lengua vuelve a jugar Porque vos y yo vamos a explotar Y yo vamos a explotar Y yo vamos a explotar Porque vos y yo vamos a explotar Hoy ya no me miras a los ojos Dudo Andrea que quieras más Noches de pasiones inconclusas Y besos que ya me das Juegos de mañana sin que sepas Si venís o vas Porque vos y yo vamos a explotar Quiero que me digas al oído palabras que no hay Palabras hermosas, poderosas me hacen ruborizar Que sean recuerdos que te inunden sin que puedas nadar Porque vos y yo vamos a explotar Porque vos y yo vamos a explotar Y yo vamos a explotar Son las cosas buenas que me dabas Otras son cosas buenas que me dabas Si ya no me quieres dar Son las cosas buenas que me dabas tiempo hasta son cosas buenas que me dabas y ya no me querés dar Son las cosas buenas que me dabas tiempo hasta son cosas buenas que me dabas y no me querés dar La bajada de ustedes Gracias Y después de explotar nos dimos cuenta que éramos tan mistéricos Tan histéricos que no sabíamos que queríamos que hicimos esta canción que se llama Histeria Paciencia no sé Bueno, ¿la están pasando bien? Bárbaro, bárbaro Gracias de vuelta a Blues Métanse a la página y empiecen a votar que les gusta, les gusta, les gusta, les gusta Cuando me doy cuenta que estoy ciego es que te quiero mirar Cuando juntos podemos bailar Cuando me doy cuenta que estoy sordo es que te quiero escuchar Cuando juntos podemos bailar Cuando me doy cuenta que estoy lejos es que quiero regresar Cuando juntos podemos bailar Cuando me doy cuenta que estoy lejos es que te quiero escapo, voy, me vuelvo, no quiero bailar Cuando me doy cuenta que estoy lejos es que te quiero escapo, voy, no quiero bailar Cuando me doy cuenta que estoy lejos es que te quiero escapo, voy, no quiero bailar Cuando nos amamos, cuando nos reímos así Así Lara, para vos Cuando me doy cuenta que te extraño es que quiero regresar Cuando juntos podemos bailar Cuando me doy cuenta que estoy lejos es que no me acuerdo que era Cuando juntos podemos bailar, voy, no quiero bailar Cuando me doy cuenta que estoy lejos es que te quiero escapo, voy, no quiero bailar Cuando me doy cuenta que estoy lejos es que te quiero escapo, voy, no quiero bailar Cuando nos amamos, cuando nos reímos así Y así Sí Vamos filter ¡Banda! Vamos Facundo y Ana vamos Quer organisation ¡Vamón! Vamos Larissa Vamos ¡Gracias! 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 Bueno, como todo tipo histérico no puede dormir Se hacen las 6 de la mañana, los ojos así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ruta 8! ¡Dale! ¡Vení! ¡No importa! ¡Vení! ¡Dale! ¡Vení a vos! ¡Vamos! ¡Vení a vos! ¡Vení a vos! Para la próxima prometemos a Agus Graff en este tema Sus hermanos lo van a convencer ¡Vení a vos! 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 Este tema se lo dedicamos a Andreita que nos acompaña siempre que hoy fue un tema de monedad no pudo venir, Andre este es para vos con la sed tras la soledad días largos sueños extraños un sueño alimentas y quedo esperando sin razones con dolor son la sed y estoy acá son la sed y no volverás son la sed y son las seis de la mañana la noche ya me engaña y no nos quema luz cuando se queda con su carga estrellas que te besan y buscas un alma y tu sombra que me alcanza nos vamos corriendo sedientos y eternos divergen fotones y sales y especies descubres tus piernas y muero sin verte extraño futuro pasado y presente son las seis y son las seis de la mañana son las seis la noche ya me engaña son las seis y son las seis de la mañana son las seis 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 y y y y un aplauso para ibanet El genio de las cuerdas y de las frecuencias milagres. Tengo la sensación de encontrarme en penumbras Y sin oír tu voz, tu sueño alimentas Y esa foto que pierde de a poco su color. Son las seis, son las seis, son las seis, son las seis. Son las seis de la mañana, las luces no me engañan, frecuencias que seducen, seducen y te engañan. Y como sabía ley eterna, estropillo, cabio, venta y suéñense a las almas. Y un verso creciente, creciente e inconsciente, me suelta tu suerte, me suelto a mi suerte. Digo que vienes y digo que quiero, te abuzco y yo no puedo verte. Son las seis, son las seis de la mañana, son las seis, y la noche ya me engañan. Son las seis, son las seis. Y la noche ya me engañan de nuevo, me engañan, me engañan. Son las seis. Gracias. Gracias. Bueno, pero ¿saben qué? Al muchacho de la canción le fue bien, porque después ella vuelve, se convierte en amantes. Que es como se llama esta canción. Se baila acá. Cuando caminamos al revés y nos sumergimos como un pez, sería mejor. Sería peor Entropía cuando vuelvo al mar Con placencia y arma letal Sería peor Sería peor Pasa, Lucas Cosas que no se pueden decir Entre dos amantes ¿Qué se pueden decir entre tres? Entre tres Sería peor Sería peor Pero si buscamos jugar Pero si buscamos jugar Juegos con placencia sin azar Sería peor Sería peor Hay cosas que no se pueden decir Hay cosas que no se pueden decir Entre dos amantes Es que se pueden decir Es que se pueden decir entre tres Alrededor de una estrella bastante alejada hacia el borde de una galaxia Los planetas giraban como lo llevan haciendo desde hace millones de años Con influencia de la ley modificada de la izquierda del cuadrado del espacio a su alrededor ¡Esto es el polacero en tierra extraña! Un libro hermoso Cuando caminamos para atrás Cuando caminamos para atrás Vemos que las cosas se hacen plan Sería mejor ¡Ey! Sería peor Cosas que no se pueden decir Entre dos amantes Tal vez se puedan decir Entre dos amantes Vamos a repetirlos Así que era claro Hay cosas que no se pueden decir Entre dos amantes Tal vez se puedan decir Entre dos amantes ¡Uh! 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 Bueno, ahora va a subir a cantar Una bella señorita Un aplauso fuerte para Mara Que nos está haciendo la gamba hoy Es como nuestra preferida Vamos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer el último tema que nos encantaría... que lo canten todos ¡No importa! ¡Esto es fácil! ¡Esta parte se salta! ... ¡Esto esció y espero bien! ¡Sinceramente, les pediría que dejemos de pensar... Escuchen en quién, en la maestra Que algún día los puso a copiar Un farolero tropezó y en la calle se cayó Y al pasar por un cuarto se enamoró de un coronel Ahí va Paralizaba tu corazón Sin lección te iba a tomar Y hoy al verla tan devenida Me pongo a llorar, me pongo a llorar Ahora contamos Y vuelco el trago de su vaso ¿Saben lo que pasa? Ella no me perdona Malditas manias, malditos teatros Pero sin marcapulco Ahora cuenten todos 5, 6, 4, 4, 2, 11, sencillos, muchos, muchos, 16, 8, 24, 8, 32, ánimo, bendita, mago, brillo, voz. Cinta bandera para que pase, en la puerta que me pasó. Cinta bandera para que pase, en la puerta que me pasó. y ahora en más un kilómetro está vamos a ponerle cantando un brazo al ser la barrera para que pase la barrera al ser la barrera al ser la barrera Muchas gracias a estos niños maravillosos, hermosos Chau chicos ¿Saben quién va a venir ahora? Porque van a pedir otra, ¿no? Ah, ¿por qué si no? ¡Otra! ¡Está! ¡Está! Va a subir, después de Los Angelitos, el señor Satán ¡Un aplauso para él! Ana no duerme Espera el día Sola en su cuarto Ana quiere tocar Sobre la sombra Toda su sombra Cuenta las luces Mira la gran ciudad Ana no duerme Juega con Ana La vez mañana despierte Sobre el mar Sobre el mar Ana de noche Cuenta palabras Cuenta palabras Y se nos vuelve luz Sobre la sombra Toca tu sombra Cuenta las luces Mira la gran ciudad Ana no duerme Y se nos vuelve luz Y se nos vuelve luz Toda su sombra Sobre el mar Sobre el mar Sobre el mar Satán Y se nos vuelve luz De la sombra Y se nos vuelve luz Y se nos vuelve luz Andes Sobre la alfombra, nota su sombra, cuenta las luces, mira la gran ciudad. Ana no duerme, sobre el mar, sobre el mar, sobre el mar, sobre el mar. Sigan por las redes, esto va a estar publicado todos los jueves, Ciclos en Blues. ¿Quieren precio? Blue. ¿Quieren calidad? Blue. ¿Quieren buena música? Dalmanerea, señores. ¡Un aplauso! Chao gente, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.